Del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre dentro del bolsillo de su caba Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepa que ta' mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Y tropezando se fue cantando desafinao El coro que aquí les traje deja el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Y viene y se va buscando amor Con el canto mío, ya tengo calor Si viene y se va buscando amor Con el canto mío, mío tan solo, mi corazón Este es mi corazón Este es mi corazón y que viene el mal sonido de tu voz El que no escucha mis palabras Si te ve y te suplica no te vayas Busca en tu teléfono el mensaje de siempre que te mando Decime si mis besos ya no te llegan Todos los días de mi vida Mi corazón sale a buscarte porque no puedo olvidarte Yo te busco, necesito tu calor Todas las noches camina por tu mano, por tu pelo, por tu boca Para ver que te ha soñado si me extraña tanto, tanto como yo Y viene y se va buscando amor Con el canto mío, ya tengo calor Y viene y se va buscando amor Con el canto mío, mío tan solo, mi corazón Ven, dime, démelo Si no te hago falta, escucha mi voz Si debo mantenerme al margen de tu piel Diciendo que olvidé el medio De aquel día, el beso que me diste Y de todo lo bonito que me diste O dime si es que ya se te olvidó Todos los días de mi vida Mi corazón sale a buscarte porque no puedo olvidarte Yo te busco, necesito tu calor Todas las noches camina Por tu mano, por tu pelo, por tu boca Para ver que te ha soñado si me extraña tanto, tanto como yo ¡Ey! Palmas Pa, 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 pa Oye, la pucho pro, eh Oye, Corinto Decirle que ahora que ya llegó La pulsión, brother La pulsión, brother Te fui sincero, tú no lo fuiste Y que cae con la tuya Y no vuelve más No importa nada No valió nada Hay todo lo bonito que te daba Y no vuelve más Y la que camina Que viene y se va Porque llegó hasta el fin del mundo Y ya no vuelve más Y luego el momento Y la hora Y la hora De decirte Ya no puedo más No puedo más Ajá ¿Qué? La pulsión, brother ¡Gracias!